Compartimos algunas alternativas de las jornadas de literatura regional que se realizaron en el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes. Agradecemos mucho fundamentalmente al público, a los estudiantes, a los docentes, al público en general. Son las quintas jornadas que hacemos este año. Ya en los años anteriores hemos invitado a escritores, poetas, especialistas y en historia regional también. En este caso, este año, nuestras jornadas se llaman Corrientes y la Literatura Regional en el marco del Bicentenario de la Patria, ¿no? A 200 años de la Independencia Nacional. Indudablemente les ha ido bien con las ediciones anteriores que siempre se han colmado de buenos autores, escritores y mucho público. Siempre mucho público porque no solamente vienen docentes, estudiantes, porque además en Corrientes hay carreras tanto en nuestro instituto privado como en la universidad y en otro instituto del Estado, sino que también tenemos siempre la visita de público en general y sí, siempre han respondido a estas jornadas que tienen como finalidad difundir la obra de nuestros autores, de autores correntinos, formoseños, misioneros entrerrianos de la región, divulgar su obra, que se haga conocida o recordarla de autores como por ejemplo Franklin Rúbeda o Alfredo Beiravé, que son escritores, bueno, de reconocimiento internacional y que, bueno, por distintas razones de edición, de circulación de sus libros, hace que muchas veces en la escuela secundaria no tengamos la presencia de ellos. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es difundir la obra de autores tan queridos y los que no lo conocen, bueno, acercarse a través de estas jornadas a leer sus textos. Así que siempre hemos tenido muy buena recepción y, bueno, esperemos que esto siga creciendo. El Bicentenario que además se subdivide en varios temas que se tratan en talleres, mesas y conferencias. Así es, el doctor Enrique de Niri y el doctor Dardo Ramírez Bracci nos van a hablar en una mesa sobre justamente la situación de Corrientes durante 1816. Si bien Corrientes no envió representantes justamente al Congreso en Tucumán, se debía que formábamos parte de la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, ellos van a hablar sobre esa situación, sobre la figura de Artigas. Así que, la verdad que nos sentimos honrados de tener esos especialistas de la región aquí. Y, bueno, yo creo que eso también ha despertado el interés de mucha gente. Quien no vino a estas jornadas tendrá que esperar el año que viene, indudablemente, para la próxima. Tendrá que esperar la próxima y, bueno, vamos a seguir trayendo especialistas. Y, bueno, la idea también es vamos a buscar la manera de que la gente nos haga llegar qué autores quiere que difundamos la obra de ellos.